La siguiente canción se llama Todo fue por ti Y espero que pueda hablar A su corazón Todo fue por ti No marcas el sangre No sabrá el sol Yo sé que el momento Te va a ser perfecto No hay solución Pero quiero cantarte Que existe alguien Que por ti va a morir Sufriré Y yo Por ti Por otro me Quiero regresar A tu lado Y sé que lograr Sé que vendrá Sé que regresar Y tus caminas En tu lugar Quiero ir a él Quiero ir a él Y verás Quiero ir a él Como que lo es Quiero ir a él No me ¡Feliz! Una lágrima desbordará sed de tu mirada Un sufrimiento que no quiere descansar El fuego no muera, te voy a morir No matas el sangre por esa razón Tu sé que el momento tienes que ver quién hay solución Pero quiero contarte que existe alguien que es por ti Me sentí hoy y hoy Diversión por tu amor Prometí por regresar a tu lado Y siempre ahora Siempre vendrá Siempre regresará Y tus lágrimas Siempre regresará Y siempre regresará Y sin guilty ¿Cuál respira No empate No empate Y otros No empate No poco Oh, Señor mío Y beso por tu amor El prometedor regresará A tu lado Yo sé que vendrá Se regresará Y tus lágrimas De un lugar que la heredera Y verás Ha sido un placer para nosotros Compartir con vosotros aquí hace mucho Esperamos días creciendo En la relación que tienen con Jesús Quiero bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video!